¡Suscríbete al canal! Vamos a tomar el color naranja y vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas y en la segunda cadena vamos a tejer cuatro puntos bajos. Dos, tres, cuatro y la cierro. Jalo aquí abajo y ya quedó. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y un punto, un aumento en cada punto. Me va a dar un total de ocho puntos. Los tejo y regreso. Ok, ya tenemos el cuerpo, entonces ahora vamos a hacer las patitas. Las patitas del frente son diferentes a las de atrás. Entonces, vamos a hacer esto. Aquí está. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer dos delanteras. Voy a comenzar con las delanteras. Entonces, voy a hacer... Ay, perdón. Un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer seis puntos bajos. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro la vuelta. Ok. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos va a dar un total de doce puntos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta tres voy a hacer un punto bajo, un aumento. Si se me olvida, este, cada vuelta la subo con una cadena. Ok. Un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de dieciocho puntos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta cuatro voy a hacer punto por punto. Son dieciocho puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Cada que les diga lo tejo y lo regreso, puedes pausar el video y luego seguir tejiendo. Y luego ya cuando termines la indicación, darle play al video. Para que no se te haga que voy muy rápido, ¿sale? Lo que pasa es que como tengo que editar y todo eso, y no puedo pasar de cierto tamaño el video para que sea rápido. De subir rápido. Entonces, por eso sienten que voy rápido, pero no. En la vuelta cinco voy a hacer una cadena y hago cuatro disminuciones. Una, dos, tres, cuatro. Y diez puntos bajos. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y cierro la vuelta. Ok. Después de la vuelta seis a la diez, vamos a tejer catorce puntos bajos, punto por punto. Lo hago y regreso de la vuelta seis a la diez. Los invito a que se suscriban a los que no están suscritos. Este, regálame una manita arriba. Compartan, porfa, para que seamos más en la comunidad. Espero que les esté gustando mis tutoriales. Yo leo todos sus comentarios. Cualquier duda, porfa, déjame tu comentario. Para mí es muy importante y yo te lo contesto. ¿Ok? Entonces, no tejo y regreso. Ok. Ya llegué a la vuelta diez y vamos a rematar. Voy a rellenar, pero aún no voy a pegar las piernitas. Vamos a hacer las piernitas traseras primero. Para ya colocarlas de tal manera que ya queden fijas. ¿Sale? Miren. ¿Ven qué parece pera el muñequito? Donde está la parte más ancha es donde van a ir estas piernitas. Podemos irlas pegando. Yo creo que sí. Déjenme ver la foto. O mejor me espero. No me voy a esperar. Entonces. Va en esta parte. Aquí. Así va la piernita. Donde están las disminuciones van hacia adelante. Ya tenemos listas las dos piernitas delanteras y ahorita comenzamos las traseras. Ok. Las patas traseras, vean, son diferentes. Quedan muy diferentes a la delantera. Entonces, vamos a hacerla. Vamos a empezar con un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego. Espérenme que está hecho esto. Ahí está. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son seis aumentos y me da un total de doce puntos. Ok. Lo tejo y regreso. En la vuelta tres a la cinco vamos a tejer punto por punto. Doce puntos bajos en cada vuelta. Ok. Y vean, ya va agarrando forma. Lo tejo y regreso. Sale. En la vuelta seis vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago cuatro aumentos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y hago diez, ocho puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y cierro la vuelta. Ok. Luego de la vuelta siete. A la. Ah, bueno. En la anterior me quedaron dieciséis puntos. De la siete a la diez. De la vuelta diez. Vamos a hacer dieciséis puntos bajos. Punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta once vamos a hacer esto. Voy a voltear el tejido. Subo con una cadena y ahí empiezo. Y tejo ocho puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Volteo el tejido otra vez y subo con una cadena y son ocho puntos bajos otra vez. Ok. Y así va a quedar para que quede un poquito elevado la parte de atrás. Voy a dejar bastante estambre para unir. Y remato. Ya nada más rellenamos y vean cómo quedó la patita. Entonces, vamos a unir. Ok. En la parte que está como más salida, ahí vamos a poner las piernitas. Voy a voltearlo y voy a hacer un pellizquito abajo y un pellizquito arriba. A ver. Sí. Y casi, casi lo estoy tomando. En la orilla del, de la, de la parte trasera. Vean. Sí. Y ahí sí es con tanteo. Tienen que ustedes ver a qué altura van a poner las piernitas. Sí. Yo lo estoy procurando que donde empieza la disminución, ahí quede la subidita de, de la parte gordita de enfrente de la patita. Entonces. Y aquí va a quedar la otra. Vean. Así. Ok. Entonces, las uno y regreso. Que la curvita esta de la piernita quede en la orilla donde empieza a bajar la pancita. ¿Sí? Entonces, lo hago y regreso. Ok. Ya quedaron las patitas traseras. Entonces, ahora vamos con las delanteras. Entonces, vamos a hacer de que quede proporcionado y la parte que hicimos, las disminuciones queden al frente. Tienen que ir alineada y tiene que ir aquí. Vean. Hago pellizquito arriba, pellizquito abajo. Y así. Entonces, van a quedar alineadas. Pego las dos patitas y regreso. Ok. Miren. Ya quedó. Entonces, quedaron alineadas las patitas y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer la colita. Ok. Ok. Voy a hacer la colita y esa es con naranja. Vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer tres puntos bajos. Dos. Tres. Y cierro la vuelta. Ok. Ahí está. Y cierro la vuelta. Y luego, en la vuelta dos, voy a hacer un aumento en cada punto y me va a dar seis puntos bajos. Un, dos, dos, tres. Créeme. Ahí está. Y cierro la vuelta. Vamos a voltear esto. Ok. Ok. Ahora, de la vuelta tres a las seis, voy a tejer punto por punto. Son seis puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. Punto por punto. Ahí está. Y cierro. Entonces, llevo tres y me faltan tres más. Ok. Las tejo y regreso. Ok. Vean, ya quedó. Entonces, va a ir así. Bueno, va al revés, ¿no? Pero, así. Entonces, ahora vamos a rematar. Voy a dejar estambre para unirlo al cuerpo. Y remato. Entonces, aquí. Voy a agarrar el hilo, el estambre negro. Y voy a hacer una orejita. Yo le llamo así, ¿eh? No es que se llame orejita. Jalo la cadena sin soltar estas dos puntas. Y queda así. Entonces, en la parte de aquí de en medio, voy a clavar el gancho. Y voy a hacer esto. Voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas. Y voy a hacer una, dos, tres cadenas. Y en la tercera voy a clavar. Y voy a hacer... Y voy a hacer como un ganchito. Vean. Entonces, aquí voy a rematar. Sale. Remato. Y eso lo escondo ahorita. Y ya quedó la colita. La voy a rellenar tantito. La voy a rellenar. Ok. Con mucho cuidado la rellenamos. Y vean. Entonces, por ejemplo, este lo puedo meter aquí. Ahí está. Ya quedó escondido. Ahí es que se me salió el relleno. Bueno. Pero así quedó. Y lo voy a unir en la parte de aquí. De la parte de en medio. Y esto va a ir así. Ok. La uno. Vean. Va a quedar aquí. La uno. Y regreso. Y esto lo escondo con el gancho. Lo van a esconder entre las cadenitas. Ok. Vean. Y luego otra aquí. ¿Sí? Y luego vuelvo a meter el gancho. Y aquí lo escondo. Ahí está. Entonces, ya quedó. Y voy a unir esto. Voy a unir esto. Y ya quedó. Voy a unir esto.